¡Ajá! Sí, 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 le tapan los ojos. Y ya la traes caminando donde veas las letrotas que dicen Merriman, aquí ya estamos. ¡Órale, ya vamos! Ya está llegando todos. No, no, no hagan tiempo. Tenemos que recolocar todas las letras, la estructura que estábamos haciendo. Estamos esperando que el cuate llegue de San Miguel de Allende. Necesito que sus amigos hagan tiempo. Quitamos mesas, todo. Estamos haciendo reacondicionamiento de último momento. Entonces, por eso ando medio nerviosón, preocupado de que me den los tiempos. Y bien, fuera de eso, súper nervioso. Yo creo que cualquier hombre en esta situación se sentiría igual. Es como subirse a una montaña rusa. Y cuando estás viendo el filito que ya va a bajar, esa misma sensación es lo que siento en este momento. O sea, lleno de nervios, de ansiedad, de preocupación. Porque todo salga bien. Pero es como aventarse de una montaña rusa. Justo esa misma sensación es lo que en este momento siento. La adrenalina, todo lo que da. Así. Así, así, así me siento. Obvio, sí. Sí. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.